Estamos de vuelta con nuestro querido Gustavo Rodríguez. Gustavo, hay muchas cosas que la gente está escribiendo. Están escribiendo que encontraron a Petro de la mano con una... Sí. ¿Señorita? ¿Señor? De la buena vida. ¿Tú sabes que a Petro le gusta jugar carrito? Porque pega las dos ruedas. Ya te voy a hablar de eso. ¡Ay, Dios mío santo! Cuente, cuente tu vaso porque la gente está pidiendo. Después de lo de Petro, vamos a hablar de un tu vaso de una señora, me necesito el respeto a una señora, que le estaban haciendo brujería, un ritual allí de un cambio de cabeza porque la señora estaba muy hija, estaba en salud y le di un patatú que tuvieron que revivirla, pero ya te voy a hablar de eso. O te digo eso primero. Sí, bueno, óyeme una cosa. Voy a decirte eso y por ti con lo de Petro. ¿Una conocida presentadora de televisión? No, 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 una persona de chavismo, una señora de chavismo que está así. Por ahí en la foto. Ajá. Ok. Y resulta que le están haciendo una brujería y la señora le dio un yeyo allí porque están haciendo un cambio de cabeza. Le hace que son muy fuertes, una ceremonia muy fuerte donde la persona tiene un efecto de energía, ¿sabes? Es sustancial, necesita tener el sistema inmunológico alto para aguantar y soportar esa gran energía que se desprendió allí. Bueno, la señora le dio un yeyo y cayó de largo a largo en pleno ritual y todo el mundo estaba llorando y salieron llorando y que se había muerto, que la habían matado, que no sé qué. Ay, Dios mío santo. Porque la señora no volvía. Y resulta y acontece que era por el ritual que le habían hecho y entonces tuvieron que hacerle una ceremonia y le fumaron una cantidad de entidades espirituales para que pudieran levantarla porque la señora no volvía y no daba, no daba, no daba. Tenía la atención por allá arriba, por las nubes, como dicen por ahí. Mira, aquí están preguntas. En el chat están poniendo nombre y apellido de esa señora. Ajá. Exactamente, porque la querían salvar porque la señora ya está fuerte para la foto, como dicen por ahí. Pero, bueno, son cosas que pasan dentro de la situación de las religiones. La gente sabe que eso puede pasar. Así que prepárense. Lo de Petro. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque por ahí estaban los medios preguntando que si era hombre, que si era mujer, que si era trans, que si era LGBT, que qué era, que si era una disfrazada, que si era él o no era él, si es él, ya confirmado. La carta de las espadas, la carta del rey de oro y la carta del diablo se dejó ya por una tentación y por unos tragos. Y el hombre, bueno, dio un beso. Y después cuando fue, tú sabes, en el momento del abrazo, se dio cuenta que había una situación por allá. Había un bulto que iba para la escuela. Entonces, está fuerte la situación. El hombre dijo, yo te beso, yo te abrazo. Tú sabes que uno se echa perfume en tres partes, ¿cierto? Por si me besa, por si me abraza y por si voy para la fiesta. Cuando fue para la fiesta, resulta que, bueno, había una situación, me dio una protuberancia. Ay, Dios mío. Pero ya va, pero espérame. Estaba el señor Petro emocionado. Antes de saber que tenía bulto y no iba para la escuela, estaba el señor Petro en aire de conquista. Porque, bueno, discúlpenme, pero acabamos de terminar el mes del orgullo. Bueno, pero tú sabes que hay en Venezuela hay un ministro que anda con un... ¿Cómo es el ministro? ¿Qué le dicen? Que anda con un entrenador muy famoso. Pero yo te digo eso por el chavo. Es muy fuerte, porque esa gente tiene pareja, tiene mujer, tiene hijos y tiene demás. Esa es la cosa. Por eso es que Maduro también los tiene aquí, porque sabes quiénes son los que dan la media vuelta como el Sandy. Y después hablamos de eso. Que son muy fuertes, sino en pantalla. La gente sabe, la gente sabe quiénes son menciones. Ustedes saben quiénes son, lo que sé. Pero hay uno, hay uno que... Aquí estoy leyendo y esto está fuerte, fuerte. Ay, esto está fuerte. Hay uno que... No, 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 pero esto sí es un tubazo. Señores, le hace tubazo. No es una proyección, es algo que está pasando internamente. Para que la gente entienda. Pero empiezan a preguntar. Hay uno que le está conmigo a la mujer y los consiguió en el apogeo porque era un militar. Ahí el militar se llamaba. No, no, a ver, come la cosa. Hay uno que le quitaron a la mujer que era esposa de un militar. No, o sea, no. Él consiguió a la mujer con el militar. Ajá. Y resulta que... Desapareció el militar. Exactamente, porque quiso demostrarle a la mujer que él tenía fuerza sobre ella. Y desapareció el militar. Es un tubazo que... La gente sabe quién es. Pónganme en el chat porque ustedes saben quién es ese porque se corrió muy las flores allí como polvo. Entonces, ajá, a lo que vamos. Otro de los tubazos. Otro, otro. Tú me dices, tú me dices. No, suelte, suelte porque se nos está acabando el tiempo y si termina el programa y usted no suelta los tubazos después me cae la gente a mí. No. Por favor. Está fallando el tema de la trampa que están haciendo con el sistema este de inteligencia artificial para revertir los datos del mundo inmaduro. Esa gente anda como loca buscando a quién pagarle. Están buscando, como dice con los rusos, una negociación por allí para poder establecer el sistema sólido porque la cosa no da el cambio, no da el cambio, no da el cambio. Simula una cantidad de datos pero después la cosa como que deja y se pierde. Entonces están buscando, como dicen, personalidades. Por eso es que se van a ver muchísimos aviones con personalidades rusas que supuestamente son militares pero son los que trabajan con el tema de la inteligencia de las elecciones y las máquinas. Porque no pueden revertir los datos. No han podido. Entonces en una sala de totalización por eso es que esa gente anda vuelta loca. La trampa ya no la pueden hacer. Ellos van a cantar fraude con una supuesta cifra pero las tarjetas que van a estar imprimiendo cada una de las máquinas son las que van a decir la verdad. No el centro de totalización. Por eso es que hay que salir a votar y a cuidar el voto. Así es sencillo. Bueno, pendientes con eso, mi gente. Mira, aquí hay una pregunta, una cosa que me llamó muchísimo la atención. Dice Astrid Peña. Dice que le tomó una foto a María Corina Machado en el Táchira y apareció en la foto una cruz iluminada como de fuego. Pregúntale a Gustavo qué quiere decir eso. Ese es el renacimiento del ave fe en mi corazón. La cruz de fuego no es directamente nada malo sino el renacer de una nueva Venezuela donde se queme y se transmutan todas las cosas negativas y donde recibimos la bendición de Dios. Es por eso que María Corina ha logrado superar en masa como en su momento en 1998 cuando el difunto llamaba a comunizar a la gente de la calle. Es la única que ha logrado comunicarse a esa cantidad de personas. Se sabe que en este caso, bueno, el otro compañero, ¿cómo se llama? El político este que está aquí, que está en Mayán. Ajá, bueno, ¿sabes que el barrio un poquito es gente allí? Es que negocié con un condiudado, vale. Ya ve que me están hablando aquí. Usted sabe quién es. Me están hablando aquí porque ya nos toca cerrar, lamentablemente, pero el chisme está bueno. Él logró avanzar con gente para María Corina ha sobrepasado los niveles más allá del mismo Chávez. Y viste los resultados con el mundo, 74-20. Ah, bueno, 20 para Maduro y 74 para el mundo. Y el carriquedó por allá, detrás de la ambulancia, igual que ese barrio, toda esa gente. Y el conde, el conde sale así como que 0,01. Mira, también, me tengo que ir, me tengo que ir, pero también me echaron un chisme por ahí. Que supuestamente también el régimen estaría tratando de darle votos a Brito. Que Brito podría ser un as bajo la manga para el régimen. No sé cómo, no sé de qué manera. Pero, ¿ves algo con este señor en tus cartas? No, no, no. Mira, la carta del colgado, la carta del ermitaño y la carta de la luna, Brito es un tarifado de ellos. Pero Maduro no le va a posicionar a este hombre porque a este hombre se le van a las agallas. Este hombre tiene un problema con la avaricia, ¿me entiendes? Entonces, darle posiciones es generarle una traición. Ellos necesitan tener gente, como bien lo decía Héctor Rodríguez, que necesitan tener a la gente pobre. Por eso es que no le dan. Él es tarifado a cierto nivel, pero no le van a dar más dinero. O sea, que el señor Brito detrás de la ambulancia llegaría. Mi querido Gustavo. Es más fácil que se monte de él, sí, a que se monte él. Ahí te dejo eso. Gustavo, me quedan muchísimas preguntas, muchísimas preguntas. La gente se va a poner brava conmigo, pero necesito, por favor, que recuerdes tus redes para que vayan directamente contigo. Arroba Gustavo y gente en todas las plataformas allí pueden encontrar predicciones. Ahorita venimos con unos tubazos más fuertes. Voy a darle un video muy importante, escúchame. Un video muy importante acerca de lo que va a pasar directamente el 28. ¿Qué va a pasar el 28? Eso lo vamos a estar revelando. Vamos, en mis redes sociales. Oh, wow, ya usted lo sabe. Con Gustavo nos veremos hasta el jueves. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una vez más me quedo con la cabeza revuelta y con la idea de que tenemos que ir también a las redes de Gustavo a ver qué va a pasar, según sus cartas, el día 28 de julio. Pero más allá de las cartas, información certera tiene usted aquí en EBTV. Quédese en la buena programación. Nosotros nos veremos hasta mañana. Esto fue Chica al Día. Gracias por acompañarnos. Bye. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. Don Pandoral Maya Baileti A Fuego Lento Restaurant Orlando Salón The Rejuvenation Bar Spa The Rejuvenation Bar Spa La Rejuvenation Bar